Los cuartos de final, mejoró el equipo y se encontraron con un resultado que les permite hoy enfrentar a Brasil. Sí, la verdad que contento obviamente por pasar, por meternos en semifinales. Sí, nos toca Brasil donde va a ser un rival muy duro porque tiene jugadores muy desequilibriantes, porque a nivel colectivo e individual son muy fuertes porque son los locales. Pero bueno, nosotros creo que hoy dimos un pasito más, que mejoramos a nivel de juego, que es cosa muy positiva para poder sacar e intentaremos dar lo mejor para el siguiente partido. ¿Para vos qué significa jugar contra Brasil? Tuve a tu familia enfrente en el palco y se veían tan contentos festejando los goles. Ahora en esta etapa de tu vida, padre de tres hijos, te toca enfrentar a Brasil. Debe ser también un momento individualmente para ti muy importante. No, es importante porque es una semifinal, porque Brasil siempre es un rival especial, pero como dije recién, creo que va a ser un partido muy igualado por cómo se está dando esta Copa América, que todos los partidos son muy parejos, que es difícil sacar ventaja y creo que va a ser algo parecido también. Leo, recién hablaste de lo colectivo y recurrentemente insististe en esto de que tenías que ser uno más. ¿Sentís que este equipo te respalda cuando por ahí no podés ser preciso de mitad de cancha para adelante? ¿Que eso es una virtud más que un defecto en este equipo? Sí, creo que sí, creo que hoy a nivel de equipo dimos un paso adelante importante. Empezamos muy bien manejando la pelota, sabíamos que ellos iban a encerrar atrás y esperarlo para las contras. Encontramos el gol, a partir de ahí creo que perdimos un poco el control del partido y en el segundo tiempo sabíamos que ellos no iban a venir a buscar por necesidad y que nosotros aguantándolo un poquito y saliendo a las contras podíamos hacer daño también. Lo hicimos, tuvimos situaciones claras como lo de Lautaro para hacer el 2-0, alguna contra más. Y defensivamente no nos generábamos, si bien tuvieron la pelota un poco más, ocasiones claras no tuvieron. ¿Qué hay que cambiar para jugarle a Brasil? Recién le preguntaba al Kun si sacaba alguno de los tres de arriba, de Messi, Agüero y Lautaro. ¿Pero qué hay que cambiar? ¿En lo defensivo hay que mantener muchas cosas? Creo que a nivel defensivo hicimos un trabajo importante, un trabajo colectivo muy serio, muy bueno. Bueno, a veces intentamos jugar y lo decía recién, no es excusa pero la cancha no ayuda a nada. Se hace muy complicado jugar a dos toques, jugar rápido, mucho más jugar a un toque. Se hace difícil conducir, se pica para cualquier lado. Los rivales también juntan mucha gente en el medio y bueno, es lo que toca. Es una Copa América muy disputada, muy peleada más que jugada y bueno, es lo que hay. Leo, ¿se escuchaba desde acá que ustedes estaban escuchando cumbia, que se los escuchaba gritar, se los escuchaba contento? ¿También fue un desahogo pero por otro lado empiezan a sentir la confianza de que ahora la Copa depende de ustedes? No, siempre la tuvimos, si bien no tuvimos la suerte de arrancar de mejor manera, siempre confiamos en nosotros, en el grupo. Y bueno, estos son los momentos de desahogo, de disfrute, que son pocos. Como dije recién, nos tocó arrancar mal y eso hizo que los días sean complicados. Este último día, ante este partido, la verdad que fueron lindos, los disfrutamos. Y bueno, ahora hay unos días más para seguir disfrutando hasta el partido de Brasil y después enfrentarlo con la seriedad que requiere. ¿Una Copa de menos? ¿Imaginaste este presente después de Colombia, Ligo? Nosotros confiábamos en nosotros. Si bien, como dije recién, no arrancamos como nos hizo gustado, sabíamos que estábamos para cosas importantes, pero también teníamos que tener paciencia. Es un grupo que se va armando de a poquito, que dentro de la misma Copa va creciendo como equipo, como grupo. Y por suerte se nos dieron los resultados para seguir fortaleciéndonos. Leo, una Copa de menos a más. ¿Qué ha hecho Argentina con respecto a los últimos partidos? Hoy hubo una mejoría importante por parte del equipo. ¿Qué hizo bien hoy Argentina para mejorar tanto? Muchas cosas creo que hizo bien durante el partido, ¿no? Como dije recién, en el momento que nos tocó defender, nos juntamos, no cerramos, no generamos ningún tipo de espacio para ellos, no nos crearon ocasiones en ningún momento. Y cuando tuvimos la pelota y pudimos, jugamos, creamos situaciones a la contra también. Creo que hubo, dentro del mismo partido, diferentes momentos, diferentes situaciones y diferentes maneras de jugarlo. ¿Qué se le dice al argentino previo al Clásico contra Brasil? No, nada, creo que todos sabemos lo que significa jugar contra Brasil, una semifinal de una Copa, más cuando ellos son locales, pero bueno, vamos a intentar descansar y llegar a la mejor manera para pelearla como siempre. Gracias, Leo. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.